El sospechoso identificado como García fue detenido en su casa de habitación. Al hombre se le seguían los pasos por supuestamente asaltar peatones. Según el OIJ, el último de sus golpes fue a un bar llamado El Trambía en el centro de San José. Se hicieron unos allanamientos en Atillo 2 para la detención de un sujeto que el modo de operar era peatón-peatón y además de eso también se le está vinculando con un asalto en un bar denominado Bar Trambía. Se logró el allanamiento, se hizo la detención y se buscan evidencias. Además, el OIJ confirmó la detención de un sujeto de apellidos Chávez. Esto dentro de un allanamiento realizado en Escazú. El sospechoso se le siguen por delitos varios, entre estos el hurto.